Estamos en vivo en el Kitastruño En este lunes Power 103.7 a través de KB 94.7 Enderezate muchacho aquí Porque te ve ahí Está doblado Está igual que diciembre Eso no nos ofende Mira aquí yo tengo a Luis Isaac Rosario Viene a comentarnos Qué va a pasar hoy Si es que él sabe Porque aquí el que sabe de eso soy yo La pegué el otro día No diga eso Porque si dice que la pegaste Claro tú dices que tú sabías O Bandy fue el que pagó el agua ese De la falla Que lo cantaron Yo dije lo que iba a pasar el día del juego y pasó Que era algo que parecía imposible Y se dio No pero darle de verdad las felicitaciones Bueno primero saludar a todos los escuchas de este programa Que sé que llega a muchos lugares Y que todo el mundo está esperando a las 5 de la tarde Esto no se oye en ningún lado Me estoy pasando Todo el mundo está esperando a las 5 de la tarde Para sintonizar lo que es el Kitastruño O Bandy Dímelo Lo que usted dijo se dio Ahí está yo te dije Usted y Peter Gamos Es lo mismo Las predicciones de Bandy Yo dije Que el día Bueno yo lo subí a la red social No tengo que decir más nada Yo dije lo que iba a pasar Que el día De la final entre Lice y Águila Se iba a ir A empate Después de empate El training El training Y que después iba a llover Mucho rato Y que se iba a posponer Pero Bandy Hablamos hasta de hora y todo Y la pegamos hasta con las horas No felicitar al equipo de los Tigres del Liceo Ya que logró Logró la esperada clasificación A la final de lo que es el béisbol invernal Esta temporada 2020 O Bandy ¿Qué va a pasar hoy? El juego Fue tan bueno Que tuvo Continuará Entonces Sí Todo Todo se le dio A los Tigres del Liceo Aunque el juego fue muy batallado Estuvieron perdiendo 3 a 0 Hasta la tercera Cuarta entrada Y luego de ahí en adelante Fue que la ofensiva De los Tigres Despertó Y bueno Ya la historia De que la lluvia fue que asaró a las águilas No Porque son situaciones que no podemos controlar Entonces Hoy Hoy inicia lo que es la serie final Y el Todos contra todos Bueno, perdón La serie final Estoy fundido con el todos contra todos Hoy inicia la serie final Los Toros se enfrentan Enfrentan un equipo del Liceo Que delante de los Toros Se parece como un juego entre Yankees y Kansas City Ay, ¿por qué? Sí, porque el Liceo Tiene sus caballos Pero los Toros Ustedes saben que Tienen el mejor equipo de los Toros Lo único que le ha salido mal Fue la primera semana de la temporada Que la cual tuvieron 1 y 6 Pero luego de ahí en adelante Ha sido todo, todo perfección Para el equipo de los Toros del Este Que para colmo de males Que no está parcializado Exacto Para colmo de males Para los Tigres del Liceo Se le agregaron a los Toros El lanzador de las águilas Yuneski Maya Un comehombre en esa liga Eso perteneció al Liceo Fue campeón con el Liceo Sí Es un jugador, un cubano Ya dominicanizado Sí, sí Que ha ganado con 4 equipos de los 6 Que hay en la pelota dominicana También cabe destacarle Vamos a darle unos datos Por lo cual salen ampliamente favoritos Los Toros del Este Los Toros del Este salen ampliamente favoritos Para ganar la 6 Incluso Incluso Las predicciones son ¿Qué? Las predicciones son Que si el Liceo gana uno Es porque Yo Luis espero solamente dos cosas ¿Cuál? O que ganen los Toros O que pierde el Liceo Se nota que tú eres Que tú eres águilucha Bueno, vamos a decir Los águiluchos son así ¿De qué equipo tú eres? De Liceo Totalmente Siempre Liceo Los Toros Los Toros y los Tigres Yo soy el escogido Pero ahora estoy con Liceo Ah Usted es Liceo Usted sigue pirata Usted es Liceo Tú eres una rana tú El mejor equipo es el escogido Se enfrentan por primera vez En el año Jay, ¿tú sabías esto? Oye, esto En el 1984 Los escogidos del Liceo En el 1984 Se enfrentaron En una final Liceo y Toros Ganando el Liceo 24 a 1 En ese entonces La serie era Era 7-4 No 9-5 Que eso para mí Eso yo nunca he estado de acuerdo Con una serie tan larga Se parece No, pero ese Más cuarto Para la entrada Macho Era muy largo Pero ahora está igual Está 9-5 Ahora es un 9-5 ¿No es igual que un 7-4? 9-5 es demasiado largo Ahora es demasiado largo Pero tú sabes que a veces Que saques los guardas Taquillas Cosas, esta vaina Claro Yo que no sé De deporte Eso es lo que yo pienso Los toros Los toros En la serie regular En la serie regular En deporte Entretenimiento Pero también en negocio Mientras Mientras No es lo mismo Siete juegos Cincuenta juegos Luego dieciocho Y luego Y luego Nueve En tres meses Eso es mucho Es un negocio Redondo y descarado La grande liga Tiene 105 Redondo y descarado Sí, pero no es lo mismo Es en seis meses Son seis meses Son seis meses Para jugar 162 encuentros Que no es un maíz Tampoco ¿Me entiendes? Pero Aquí Es mucho Sí, es demasiado Y lo que cogen Diciembre Porque diciembre Es un mes de fiesta Y esos jugadores Matados entrenando Y todo el mundo En fiesta Invitándonos Para la Navidad Muchos equipos Prefieren que sus jugadores Estén en el play Porque Saben que los jugadores Vienen que en diciembre A los que les gusta Al Jey a tirar En la serie En la serie regular Los Tigres de Licea Y los Toros Empataron Cinco juegos A cinco En lo que es Dímelo En los juegos Entre ellos Cinco a cinco Quedó En el round robin ¿En el aire? Sí ¿Aló? Buenas tardes ¿Algún aporte? Bueno El potro de este lado Déjame hacerle una pregunta A alguien que contó Si los toros son tantos ¿Por qué no han ganado? Los toros ganaron En el 2015 Hermano No ha empezado En los retos De ahí para acá Porque no ha ganado No, pero Nosotros vamos a romper Toros, vacas Chivo Tú el que se atraviesa Yo estoy de acuerdo Con usted Que el mundo Se tenga mil piste Que nosotros Vamos a comer A tú el que se atraviesa Ay Señor Yo Seguro Estuvo leyendo Enrique Rojas Diciendo que Licea En el nuevo juego Gracias Gracias por su llamada Compañero Vamos a Mira a ver Si aparecen Para llamaditas De algunos fanáticos Para que digan Su favorito Mientras tanto Saludos para Joby Joby Anyway Y ya El Ferrari Activo Con el programa Tú te atrevas a repetir No, no, no Pero Joby ¿Qué más hay ahí? Mira Entonces Dígame Entonces Dicen 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 Que Los toros Pueden perder Porque Como están Frío Y el Licea Viene caliente Y Ellos estaban Durmiendo ahí De que Derrizó De que Derrizó En lo que vinieran En lo que vinieran De que Pueden perder Porque Tú estás bien De análisis Camilo Tú estás bien Soy duro Él está bien Otra Milambón Mira Muchas veces Muchas veces No, yo fui A la madita De una madita Muchas veces Esos descansos Muchas veces Esos descansos Prolongados Esos descansos Prolongados Hacen que los equipos Como que se enfríen Como tú estabas diciendo Pero también Muchas veces Les conviene O sea, viene un Licea Con los pitchers Cansados Licea no Sí, el Licea El Licea Usó demasiado Su bullpen ¿Sabes lo que Un bullpen, verdad? Lo discutimos Fuera del aire Sigue Y bueno Te vas a hacer Pasar el ese enlace Entonces Que yo tengo Mi propio concepto Lo que pasa Es que el Licea Utiliza Todos sus jugadores Sí, sí, claro Solamente El último día En el último partido Solamente le quedaban Dos lanzadores Y a las Águilas 5 Lo mejor que le pasó A Licea Fue ganar De una vez Rapidito Eso fue un rapidito A veces los rapiditos Y a Dios Águilas Los rapiditos son buenos Y así le vamos a hacer Somos expertos Acabando con Águilas Y con Toros Sí, vamos a tocar un poco La Grande Liga Por encimita Porque no hay mucho No hay mucho El puertorriqueño Mike Lowell Exjugador de Boston Dijo que él se atreve A ser manager Del equipo Pero Con la condición De que él dure El año Solamente Que tiene Que el año De suspensión Que tiene Alex Cora Mike Lowell Mike Lowell Dijo que nada más Acepta Un caballete Manillar el equipo Si es en el tiempo De Mike Lowell En la UFC En la UFC El irlandés Conor McGregor Que no se sabe Que es lo que es Que había una vaina De unos boxeadores ¿Cuándo fue eso? Eso sí Conor McGregor Venció a un tigre Con un nombre rarísimo Bandy Tuve que anotar El nombre Pero que yo vi Que la gente Estaba preguntando Por eso Y yo no supe No porque nadie Estaba en eso Realmente Pero Obtuve una victoria No peleaba Desde el 2018 En la cual fue derrotado Por un Tipo Con un nombre rarísimo También Se suena Que va a tener Una pelea Con Manny Pacquiao Oye Que él tiene Dentro de sus planes Tener una pelea Con Manny Pacquiao Como la que Dice con Mayweather Exacto Todos recuerdan Que con Conor McGregor Conor McGregor No es boxeador profesional Conor McGregor Es de la UFC Artes Marciales Mixtas No boxeador Entonces él tiene Que adaptarse A lo que es El boxeador Va a tener que agarrarle Los pies Porque se le sale Una patada Sin darse cuenta Sí No, no Pero automáticamente Sienta que lo tienen Abruzado ahí Automáticamente Y sale volando Y finalmente La NBA Un caso lamentable Un jugador De los Atlanta Hawks Llamado Chandler Parsons Tuvo un accidente Automovilístico En el cual Tuvo una conmoción Cerebral Y lo más probable Sea que no vuelva A jugar Más baloncesto Era Un jugador alto Siete pies Una pulgada Estaba en los Últimos Ya Los lesiones En las rodillas Los jugadores Altos Y la NBA El movimiento Hace que los jugadores Se lesionen mucho La rodilla Como la gente Te sigue señores Por eso la gente Puede seguirme A través de las redes sociales Como Luis Rosario 28 Para que estén En tanto De unos proyectos Por ahí Que vienen Para los deportes Siete pies Siete pies Siete pies Siete pies Siete pies Siete pies Siete pies